El próximo lunes 3 de septiembre vamos a organizar, bueno, estamos organizando ya por supuesto una jornada que nos quedó en medio de esta situación de conflicto de la educación pública, pero bueno, viste, cuando uno ya tiene previsto, bueno, quedó la organización de esta jornada producto de un trabajo que se viene haciendo desde el Observatorio de Derechos Humanos, particularmente una mesa socioambiental que está conformada por la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y algunos que somos parte del Consejo Asesor, que somos investigadores y docentes de la universidad. Entonces, dos temas o dos grandes temas se trabajan en la mesa. Uno tiene que ver con agroecología y soberanía alimentaria, ahí en ese marco ya se realizó una jornada en la primera parte del año, por el mes de junio, en el Teatro Municipal, y esta es la segunda gran actividad que hace la mesa, que es una jornada sobre reciclado con inclusión social, se llama Experiencias y Desafíos. ¿Por qué? Porque son las dos grandes temáticas que, a partir un poco de la experiencia de los que integramos la mesa, se vienen trabajando porque creemos que son temas en agenda importantes para discutir en la ciudad. En el caso del reciclado, tiene que ver con la sanción del Código de Higiene Urbana, que eso fue en el año 2016. El código no está totalmente trabajado, digamos, entonces, bueno, queremos que esta instancia de traer a un conferencista, de mostrar algunas experiencias, de dialogar con funcionarios, puede ser como un caldo de cultivo que vaya en la línea de poder fortalecer este código que tiene la ciudad de Río Cuarto. ¿Se van a repasar los avances que se están haciendo para lograr un reciclado total de la basura en la ciudad? Acá es como que se juntan dos grandes ejes. A la ciudadanía le preocupan los residuos. Uno no solamente tiene que pasar por las calles, puede escuchar los medios televisivos radiales, puede ver las redes sociales, la gente está preocupada, digamos, porque quiere ver su ciudad limpia. Y por otro lado, tenemos un buen porcentaje de familias que hace muchos años que trabajan de la basura, sin, digamos, quizás una infraestructura adecuada, sin las condiciones de higiene y seguridad adecuadas, o sin un reconocimiento jurídico adecuado, que son las familias de recuperadores informales. Pero a esos actores se les suma el Estado, porque el Estado es el que reglamento, el que tiene el deber de reglamentar este código de higiene. Se suma un consejo deliberante, se suma la universidad, que también es generadora de conocimiento, se suman actores económicos privados, por ejemplo, que a partir del código también se prevé, por ejemplo, que haya empresas que tengan ciertas subvenciones impositivas al trabajar el tema del reciclado. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Mostrar a través de la jornada quiénes son los actores del reciclado.